Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Gracias. ¡No! ¡Increíble! 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 ¡Pero, por favor, por favor, por favor! ¡No! ¡Increíble! ¿No? 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 ¡No! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Uuuu. Itabidi mwelewe guys. Yuko kuwa sanduku. Aki wako kuwa sanduku tutawanyesha vizuri. But we can't show you guys. Hata mozarye nyawa wezi waka alawe. Tukawanyesha mzima mzima. But ile siku ya hatakuwa kuwa sanduku tutawanyesha. Mnion hata watu wa mozarye nywe. They don't allow watu wawanyeshane mzima kabisa. So I'm sorry. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. So, for us, we are going back to Kisi, guys. Sister Lily, bye to meenda. So, guys, bye-bye. See you in our next video.